Es un orgullo para nosotros, todos, no hablo a nombre mío, sino a nombre de todos, estar aquí hoy a presentar un calendario de eventos que, náuticos, que aunque no sean el 100% de todo lo que se realizarán en la ciudad de Ceuta durante el año 2023, representan una gran parte, un calendario muy importante, y creo que nunca hemos tenido tanto evento náutico a lo largo de todo un año. Hay muchos más eventos, como el campeonato de surfski que organizará Battle for Hercules, que organizará Alex, el amigo Alex, en el que también colaboramos, pero este calendario representa un importante número de eventos para nuestra ciudad. Eventos que no hubieran sido posibles sin el apoyo de la ciudad autónoma de Ceuta, y en particular de la Consejería de Deporte, la Consejería de Turismo, a lo que va un gratias de verdad de corazón por apostar por este sector, que es muy importante para todos nosotros. Desde que empezamos en Ceuta, los niños sabían más esquiar que no navegar. Hoy en día podemos decir que la escuela que está abierta todo el año, la escuela que hay campus, hay fin de semana, siempre hay barco navegando, y esto crea una cultura náutica a lo largo del año, muy importante en una ciudad como Ceuta rodeada del mar. Quiero recalcar una cosa fundamental para nosotros. Todo lo que estamos presentando hoy, y que mis compañeros hoy van a presentar, todos sus eventos, no hubieran sido posibles sin la unión. Sin estar unidos, asociaciones, federaciones, clubes, uno ayuda al otro en lo que le necesita, y esto ha sido fundamental. Por último, destacar un poco los eventos que se van a enmarcar en la primera semana náutica de la Virgen del Pilar. El año pasado se organizó la Copa de Sua Maestad el Rey en esta fecha, y fue un éxito, fue un éxito de participación, porque vinieron barcos de todos los sitios de España, y esto gracias también a la colaboración, como decía antes, de muchas personas. En este caso, por ejemplo, nos echó muchísimo una mano Gerardo Valero, con su barco, con su experiencia, con su organización. Gracias a la colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil, pensamos de crear una semana náutica, donde concentrar varios eventos en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, a lo largo de la semana, para concluir en una grande fiesta de entrega de trofeo al final de la misma. Ahora, mis compañeros, explicarán los eventos que se realizarán. Por mi parte, quiero agradecer a la Comandancia por la colaboración y la disponibilidad demostrada a lo largo de este año. Dejo la palabra a Nacho Tendero, director técnico de la Escuela de Vela de la Federación de Vela, para que os cuente la actividad que iremos organizando desde la Federación de Vela. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, ya Nicola creo que ha dado las gracias a todos los organismos oficiales y privados. Creo que ha faltado costas, a mi amigo Diego también, creo que también había que agradecerle, junto a Brasporto, turismo, deportes, bueno, tantos, Guardia Civil, por supuesto, y privados también me quiero acordar desde el principio, Maersa, Deportes Mendoza, Chocorón, bueno, muchos colaboradores privados que han hecho posible que este año pues tengamos más de 1.200 niños con el plan, a ver, espérate que me acuerde, el plan Educa de la Ciudad, que tengamos ahora mismo 30 niños los fines de semana, como podéis ver todos los fines de semana, que entre semana en verano tengamos de lunes a viernes 25 niños, y con el Clara Compamor también tenemos una FP de grado medio que también colaboramos con ellos. Bueno, paso, gracias a esta colaboración, pues es posible organizar y participar con la embarcación Ceuta Emociona en 15 regatas y organizar las cinco regatas que paso a comentaros. La primera es para el Puente de Mayo, que es una regata intercontinental, que es la quinta edición, es una regata de más de 100 millas, que vienen entre 35 y 40 barcos, más de 150 tripulantes, y que son cuatro días de regata, 40 millas de... primero vienen los barcos de Marbella a Ceuta, se hace otra regata en Ceuta, normalmente suele ser una vuelta a Ceuta o un barlovento-sotavento, según decida el comité de regata, que el tercer día es vuelta otra vez a Marbella, otras 40 millas, y el último día es en Marbella, otra regata en Marbella también, es que normalmente es un barlovento-sotavento. La segunda regata y una de las más antiguas que se ha consolidado en el calendario, viene en barcos de toda España, es la décima regata Straight Challenge. Es una regata que sale desde Algeciras, Algeciras-Tarifa, Tarifa-Algeciras-Algeciras-Ceuta. Navegar a Tarifa siempre es súper divertido, son 50 millas de regata, y bueno, como ya he comentado, es su décima edición y vienen más de 40 barcos y 250 tripulantes. La tercera regata ya pasamos a julio, es en las finales de julio, 28 de julio al 1 de agosto, si no recuerdo mal. Es la tercera regata Juan Sebastián Elcano. Es una regata que colaboramos con la Asociación Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo a Vela, del Cano Magallanes, y en la que vienen barcos desde Lisboa haciendo escalas, y que además me gustaría acordarnos que es el segundo memorial de nuestro querido amigo Álvaro González de Lara. La tercera regata es una regata que es de la Liga del Estrecho, bueno, creo que vamos por la cuarta, es de la Liga del Estrecho que además coincide con la Virgen del Pilar. Este año la Liga del Estrecho se llama además Ceuta Emociona, es una regata donde están inscritos 50 barcos, como mínimo participan 37, 40 barcos, tienen muchísimo éxito, vienen barcos de toda la Costa del Sol y de la Costa de Cádiz, y que bueno, vamos a hacer coincidir con nuestros amigos de la Guardia Civil para la Virgen del Pilar, y bueno, que esperemos que vaya muy bien, porque es una regata muy, la Liga está muy consolidada, y como he comentado hay muchos barcos inscritos. Y la última regata, la quinta regata, es la de la Liga del Estrecho Ceuta Emociona, que es la treceava edición, que no son pocas. Bueno, la última prueba se realiza aquí en Ceuta, y además aquí se hacen, se dan la entrega de trofeos de toda la liga, de todas las regatas, que son diez regatas, desde Estepona hasta Tarifa, Algeciras, Soto Grande, Gibraltar, Ceuta por supuesto, entonces es una regata donde vienen todos los barcos a recoger sus premios, y haremos la entrega de trofeos aquí, que suele ser, pues la verdad que ya ha coincidido alguna vez Alejandro con nosotros, y viene mucha gente a conocer nuestro puerto, nuestra gastronomía, como hace poco también hemos estado celebrando con la Cámara de Comercio. Y bueno, poco más, ya creo que he dicho todo lo que tenía que decir, que muchísimas gracias por todo y por ayudarnos a promocionar la vela en Ceuta. Paso la palabra a mi amigo Ismael, de la Federación de Aguas Abiertas. Bueno, pues yo represento a la Asociación de Natación Aguas Abiertas, es una asociación muy humilde, somos veintipocos socios, es verdad que tenemos mucha afición en la ciudad y ha crecido exponencialmente. Y bueno, nosotros tenemos un calendario de cuatro pruebas, y tras doce años luchando para mantener este deporte, lo que hemos ido unificando fuerzas. Y sobre todo, el calendario intenta agradecer a todas las entidades que siempre han colaborado con nosotros. Por eso, la primera prueba que tenemos, que es el 27 de mayo, que es el cruce del foso, que es desde la Ribera hasta el CAS, pues fue una prueba que hacemos conjuntamente con el CAS, que desde el comienzo siempre nos ha puesto todas sus instalaciones y barco a nuestra disposición. Y bueno, es una travesía sencilla, pero con mucho interés. Después hemos hecho una segunda travesía, que la hacemos junto con Cruz Roja, que yo creo que se nos ha olvidado un poco de Cruz Roja también, que desde los comienzos, cuando no disponíamos ni siquiera de subvención, todas las embarcaciones y miembros no... Bueno, siempre hemos tenido un gran apoyo de Cruz Roja. Entonces hemos puesto la primera vez una travesía junto con ellos, que consiste en Rivera, Pineo y Vuelta. Una prueba de cuatro kilómetros, donde se hace conjuntamente con Cruz Roja. Después tenemos la prueba fuerte, que es la Vuelta al Hacho, que la tenemos el 1 de julio, que es una prueba que se ha hecho ya no nacional, sino internacional. Vienen nadadores desde Argentina, viene gente de Suiza, tenemos este año de Francia, vienen... Bueno, de esto de las redes sociales ha llegado a todos los lados, y bueno, la verdad es que la aceptación. De hecho, de todos los inscritos que tenemos, más de 240 son de fuera de Ceuta. Casi todos son de fuera. Y este año, como la comandancia siempre ha colaborado con nosotros, e igualmente, todo apoyo de todo tipo, siempre que le hemos pedido apoyo, pues este año hemos hecho la prueba cívico-militar, conjunto con la comandancia. Y por último, y además que es la prueba que este año tenemos más ilusión, que es la de la Virgen del Pilar, junto con la Guardia Civil, les hemos querido dar un toque especial y les vamos a hacer nocturnas, con iluminación. El Grupo OGEA se va... Nosotros vamos a adquirir el material y con el Grupo OGEA se va a iluminar todo el recorrido, que consiste desde el Clunáutico Casa hasta la Ribera. Se va a hacer con el foso en contra para darle un poquito más de emoción y bueno, pues va a ser una prueba que creemos que no existe en España, ninguna prueba nocturna iluminada, queremos que sea la primera y tenemos mucha ilusión de que salga bien. Y bueno, y de nuevo agradecer a todo el mundo porque sin tanto apoyo no podríamos hacer lo que hacemos. Gracias. Bueno, pasamos la palabra a Mehdi, presidente de la Federación de Pesca de Ceuta, que nos ilustrará sus eventos. Buenas tardes a todos, gracias por estar hoy aquí con nosotros, prensa, autoridades. Antes de empezar con los eventos, quería comentar que a título personal me siento súper orgulloso de pertenecer a este grupo de entidades y como representante de la Federación también. Hace unos cuatro o cinco años nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer actividades para impulsar todo lo que es el sector náutico aquí y todo lo que es deporte náutico. Yo creo que hoy, con todo lo que presentamos y este evento demuestra que vamos por el buen camino y espero que con el tiempo siga dando más fruto. Desde la Federación organizamos varios eventos a lo largo del año, algunos sociales, otros oficiales a nivel nacional. Desde la Federación destacar el social sería lo que es la Liga de Surfcasting, que son nueve pruebas a lo largo de todo el año, que gracias a la Autoridad Portuaria nos ha facilitado el acceso para que puedan inscribirse tanto gente joven, niños, que el más joven es de 14 años y el mayor es de 78, y que tener acceso y tener posibilidad de pescar en un sitio donde llegas con tranquilidad y con seguridad pues hace que se apunte mucha gente. Esto es importante también. La escuela de pesca, que un año más también impulsamos, donde tenemos 20 niños en cada sección y esto también son nueve cursos a lo largo del año, calcularemos unos 200 niños más o menos en total y esperamos que en el próximo año podamos hacer más cosas. Luego el tema de campeonatos oficiales, tenemos tres este año, el primero es del 18 al 20 de mayo, que es un campeonato de España oficial donde participan 10 comunidades autónomas, esperamos recibir a más de 120 participantes de toda la península y el equipo de Ceuta. Además es clasificatorio para el Mundial y que tenemos muchísimas posibilidades de ganar y que Ceuta esté representada en el Mundial que será el año que viene y que será en Sudáfrica. Así que contentos con eso. El segundo será dos semanas después, del 2 al 3 de junio, que es el campeonato de España de pesca de Jigging desde embarcación y también esperamos unos 25 barcos de fuera, más o menos una media de cuatro tripulantes, calcularemos también unos 100, entre 80 y 100 que vendrán de fuera y más otros 10 barcos de aquí de Ceuta, en total más o menos unos 35. Y el último evento, el más importante, porque lo solicitamos el año pasado, nos costó mucho que desde la Federación nos lo diesen, que fue la Copa de Somajostad del Rey de pesca de altura. Fue un éxito total, como os comentó Nico. Y este año hemos vuelto a solicitarlo, no lo suelen dar dos años seguidos al mismo sitio, pero como tenemos la Semana Náutica de Virgen del Pilar en colaboración con la Guardia Civil, pues se lo solicitamos, nos lo han dado. Y lo hemos enmarcado en octubre en esa Semana Náutica. Y lo mismo, es clasificador también para el Mundial, tienen que venir, como el año pasado, pues de 7 o 8 comunidades y más o menos lo mismo, 30, 25, 30 barcos. Y todo esto, todo lo que he numerado, todo lo que tenemos por hacer y otras cosas que no da tiempo de explicar, ha sido gracias al apoyo de la ciudad, al apoyo de la Consejería de Deporte, al apoyo de la Consejería de Turismo. Sin ellos, pues no podríamos hacer todo esto. Así que agradecidos a todo el mundo por su apoyo y bienvenidos a vuestra casa. Bueno, damos paso a Eusebio, secretario de la Federación de Subacuática, que nos contará sus eventos. Hola, buenas tardes, gracias a todos por asistir a esto. Y lo que de la Federación de Buceo, lo que queremos transmitir aquí son las actividades que vamos a hacer junto con toda la Federación y compañeros. Lo primero que vamos a hacer es el 8 de julio, es un Open de Fotografía y Vídeo Submarino, que es un memorial a Francia y Valero, que era una referencia tanto en vídeo como en fotos submarinas. Y con esta actividad lo que intentamos es inculcar a todos los pequeños y a la gente de Ceuta y enseñarles los fondos marinos que tenemos en Ceuta, que son maravillosos. Entonces, desde el CAI y la Federación ponemos a disposición de todos los que quieran participar, tanto equipo de fotografía, embarcaciones, para poder desarrollar esta actividad. La primera vez que hicimos el año pasado y como ha sido todo un éxito, pues hemos vuelto a solicitar otra vez la realización de este concurso. La segunda actividad, que no es, digamos, una actividad deportiva, lúdica, en fin, es el 16 de septiembre, que queremos realizar una recogida de basura marina. Entonces, también queremos conciencia desde el CAI, la Federación, de que hay que limpiar los fondos marinos, hay que cuidar un poquito el entorno, ya que el que tenemos en Ceuta es maravilloso. La última jornada que hicimos el año pasado de limpieza, recogimos alrededor de unos 300 kilos de basura y solo fue en un ratito. Entonces, intentamos hacer una o dos limpiezas todos los años. Otra actividad que es muy importante a nivel de Federación de Actividades Subacuáticas y a nivel del CAI, que creo que es una de las más potentes, que es del 2 al 7 de octubre, para la Semana Náutica de Vicente del Pilar, es una jornada de buceo técnico y profundo. Con esta jornada, la que tenemos el objetivo es demostrar a nivel nacional los fondos que tenemos en Ceuta a tales profundidades. Porque aquí en Ceuta esta parte del buceo apenas existe. Entonces, vamos a traer desde la península a los 12 expertos, que son referencias a nivel nacional y casi mundial, un par de ellos. Queremos que ellos hagan vídeos, fotografías, disfruten de nuestros fondos. Le vamos a poner todo a disposición de este grupo y vamos a realizar unas jornadas pequeñitas de formación para que todas las personas de Ceuta quieran participar, asistir, darle esa oportunidad. Con el hándicap, como esto es una actividad deportiva y un poquito turística, con el hándicap de que todos los reportajes de fotografías y vídeos que realicen estas personas, esas profundidades, que suelen ser de 50 metros a 90 metros de profundidad, la pongan a la ciudad. Pues si la ciudad, un tema de fitur o cualquier tema, pueda disponer de esas fotografías que no las tienen aquí cualquiera. Son unas cosas muy específicas. Y para terminar, tenemos la jornada histórica de arqueología subacuática. También no es todo corales, gorgonias, peces, aquí en Ceuta tenemos una riqueza subacuática histórica, sumergida, que es impresionante. Entonces, tenemos un par de talleres relacionados con esto, una para niños y otra lúdica para que sepan cómo tenemos el fondo. Nada más. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, los eventos se han terminado, pero dejamos una palabra al dueño de casa, a Julio Sillero, presidente del Real Club Náutico de Haas, para que se despida de vosotros. Bueno, yo no voy a hablar de actividades porque ya me la han quitado todos ellos. Solamente quería destacar sobre todo que comprobéis que esta casa está abierta a todos los grupos, sean sin ánimo de lucro, sean con ánimo de lucro. Esta casa está abierta desde hace cinco años, por lo menos, a todos. Me consta que mucho antes porque yo era desde chiquitito socio del CAS, pero quería destacar primero que esta casa se ha convertido un poco en el nexo de unión de todas las asociaciones, de todas las federaciones. Aquí tenéis un claro ejemplo de todo ello. Que llevamos muchos años trabajando sin ánimo de lucro, cada uno tenemos nuestro trabajo. Le echamos muchísimas horas, no hace falta ser muy inteligente para saber que cada uno de estos eventos conlleva muchísimas horas. No voy a dar más gracias a todo el apoyo que tenemos, tanto de la delegación como sobre todo de la ciudad autónoma. Ya es de todos conocidos, él se ha retirado. Pero quería pedir que os hagáis socios, aquellos que no, el presidente es socio, que os hagáis socios del Club Náutico CA, que aquí tenéis vuestra casa. Que quería no despedirme sin hacer un poco de reflexión. Me gustaría muchísimo que tanto don Rafael como el presidente hicieran el esfuerzo. Estáis viendo el potencial que hay en la ciudad con actividades náuticas. Estamos viendo sobre todo en los últimos años el potencial de turistas que vienen a nuestra ciudad gracias a todos estos eventos. Creo que es motivo de reflexión para hacer una apuesta importante en la Bahía Sur, que haya unas instalaciones dignas para la ciudad, que pueda congregar todos los grupos de asociaciones, de federaciones, de otros muchísimos clubes que no hemos dejado hoy, que no hemos hecho mención, para que desde la Bahía Sur no solamente se hagan todo este tipo de actividades con seguridad, aquí no la podemos hacer, y sobre todo para que podamos atraer turismo desde Marruecos, que es muy cómodo venir por la Bahía Sur desde Marruecos y que se puedan nuestros vecinos pues ver la ciudad. Quería pediros, por favor, que lo estudiéis bien, que llevamos muchos años que Ceuta necesita unas instalaciones náuticas por la Bahía Sur, que es donde de verdad los niños navegan con seguridad, donde podemos hacer todas estas actividades con seguridad, y os animo a que nos echéis una mano para que podamos seguir durante muchos años disfrutando de todos estos eventos. Os invitaremos a todos los presentes, lógicamente, y a todos los caballos que nos están viendo en la televisión y tal, en los medios, a que esto esté abierto, que podan asistir a todos nuestros eventos, todos los caballos que nos estén viendo, y sobre todo una cosa muy importante que nos ha dicho, porque tenemos muchos eventos nuevos, sobre todo uno que es la Semana Náutica de la Guardia Civil, pero me gustaría muchísimo pedir desde aquí a don Gabriela, al coronel, que estoy convencido que van a venir muchísimos guardias civiles de la península. Debemos de consagrar, afianzar estos eventos náuticos como ya muchos tenemos consagrados para que cada año vayamos a más. Ejemplos de ellos los tenemos con José Ismael, que va a un nivel maravilloso, la cuna de la región, estos son claros ejemplos de que el deporte en la ciudad va a más. Os brindamos nuestro apoyo, yo creo que hablo en nombre de todos, para que podamos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando con vosotros para que nos ayudéis, sobre todo, a levantar Ceuta todos los máximos que podamos, para que se convierta en un referente a nivel náutico-deportivo, sobre todo, que es lo que a nosotros nos incumbe. Muchísimas gracias a todos. Doy el paso que creo que don Gabriel, coronel, jefe de la comandancia, quería. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al presidente de la ciudad y al delegado del gobierno la presencia en este acto de presentación de la primera semana náutica, Virgen del Pilar. Como sabéis, el Servicio Marítimo y el GEAS son el exponente de la Guardia Civil para el cumplimiento de nuestras misiones encomendadas por la legislación vigente en las aguas jurisdiccionales españolas. No menos importante es la simbiosis que debe existir entre las fuerzas de seguridad y todas las entidades y organismos de la sociedad civil. En este acto, quisiera resaltar la magnífica relación con el Real Club Náutico CAS, en el que nos encontramos hoy reunidos. Quienes con su actual directiva empezaron, que empezaron con muchas ilusiones y ganas de trabajar por la náutica de esta ciudad y no me cabe ninguna duda de que estáis recogiendo los frutos ahora mismo. Me consta que este Real Club Náutico CAS sea convertido en el nexo de unión entre clubes y federaciones náuticas de la ciudad. Ejemplo de ello lo encontramos en el día de hoy donde estáis demostrando con esta presentación que Federación de Vela, la Federación de Vela, la Federación de Pesca, la Federación de Actividades Subacuáticas, la Asociación de Natación en Aguas Abiertas, el Club de Vela Vendaval y este Real Club Náutico, que sois capaces de generar estos grandes eventos que hay programados y lo más importante es que los estáis trabajando todos en equipo. Sabemos que no es fácil hacer realidad todas estas actividades náuticas que hoy nos habéis presentado. lo sabemos porque la Guardia Civil ha colaborado estrechamente durante años con vosotros, clubes y federaciones sin ámbito de lucro a los que prestamos y prestaremos nuestro apoyo de manera incondicional. Tuvimos la enorme satisfacción de asistir en octubre pasado al primer trofeo Virgen del Pilar que organizasteis en conmemoración de nuestra patrona con distintas actividades de pesca. Recuerdo que aún no había terminado la celebración de dicho evento cuando ya queréis organizarnos algo mucho más importante para este año mezclando buceo técnico a gran profundidad con regatas de vela y pesca. Aquel día os prometimos nuestra total colaboración. Hoy es un orgullo para este cuerpo poder asistir a la presentación de algo pionero a nivel nacional un conjunto de actividades náutico-deportivas de gran importancia para el turismo de esta ciudad además de otras muchas actividades que habéis previsto para el resto del año. Deseo aprovechar este momento para agradecer a la ciudad autónoma el gran apoyo dado a esta iniciativa. Todos sabemos la importancia que para esta ciudad está teniendo en los últimos años la celebración de este tipo de eventos deportivos atrayendo a esta tierra deportistas y familiares de todos los puntos de España razón para la cual deseo informaros que estamos trabajando duro para que a todas estas pruebas deportivas vengan guardias civiles de toda la península con el fin que disfruten de la belleza de la perla del Mediterráneo. Muchas gracias. Coronel muchísimas gracias de verdad por su palabra que son si antes era gasolina ahora no sé qué de verdad vuestra presencia aquí señor delegado presidente coronel es consejero Diego amigo son es fundamental para nosotros porque de verdad nos da ánimo para seguir haciendo cosas que de verdad son un bien común muchísimas gracias a todos y con esto creo que podemos considerar el acto cerrado gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina